económicos, para platicarnos acerca de esta situación donde están presionando a Ford para cancelar la planta en San Luis Potosí y llevársela obviamente a los Estados Unidos. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos con esta información internacional. Buenas tardes, sí, en efecto, Ford está, como dice, acorralada, y esto de lo que hizo Donald Trump, se trataba nada más de una palabra para resumirle un chantaje, y así se le puede describir, porque valga tener en cuenta que cuando Trump estaba en campaña, el field de Ford afirmó de que la mayoría de la inversión que se estaba dando en México era para autos compactos, era para la misma planta de San Luis Potosí, y que ellos en ningún momento estaban retirando, como te digo, los empleos, incluso mostraron sus cifras y sus estadísticas cuando en ese momento fueron la, fue la, fueron la, ¿cómo te digo?, los debates. Bueno, Ford no contaba en ese entonces de que Trump iba a ganar y que Hillary en ese entonces, pues había sido la ganadora del debate. Pues resulta que hoy, hoy por hoy, pues ya Ford se ha retractado, y pobre Trump, y han manejado todo este tiempo una, ¿cómo te digo?, como una hostilidad entre ellos dos, pero al final de cuentas le tocó a la empresa ceder ante las peticiones de Trump. Primero que todo, ofreció el futuro presidente un estímulo fiscal para la empresa, y otro asunto que está sucediendo es que las ventas han mostrado reducciones del 3.3% en noviembre. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos los autos grandes no son tan vendidos como los automóviles pequeños? Que en este caso, el modelo Ford Focus y el C-Max, que eran los que se iban a fabricar en la planta de San Luis Potosí, iban a ser los que se iban a hacer en México, y por tanto, como no son los más vendidos en Estados Unidos, sino los grandes, este, no, pues Ford también vio eso como una ventaja de sacar, pues retirar el proyecto de 1.600 millones de dólares de México, exactamente. Se iban a generar con esta planta 3.000 empleos directos en los próximos cinco años, y bueno, valga resaltar de que esto es una gran amenaza porque sí, pues el, este, la industria automotriz es un gran potencial que representa en el Producto Interno Bruto para México. Y bueno, así están las cosas en estos momentos, y pues será esperar a ver que otras decisiones más adelante siguen afectando a nuestro país. Pues te agradezco mucho tu reporte, Laura, especialista en temas internacionales, colaboradora del punto crítico, un fuerte abrazo, y feliz inicio de año dos mil diecisiete. Igual para toda tu audiencia. Hasta luego, que estés muy bien, Laura. Hasta luego. Bueno, pues tenemos este reporte extraordinario esta tarde para usted, que más lo que nos acompaña, nos está escuchando aquí a través del punto crítico, y bueno, pues tenemos, tenemos especulaciones. Gracias.